Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo unas deliciosas quesadillas con harina de arroz. Estas quesadillas salen bien ricas, bien deliciosas. Para estos moldes no tengo capacillo, pero los engrase para que salgan bien bonitas. Son con queso, no hombre, deliciosas. Se las vamos a hacer en licuadora, así, ahora sí que en la licuadora para que no lo hagan a mano ni nada y sea más fácil. Ok, bueno entonces vamos al procedimiento y a la receta. Es poquita, pero muy buenísima. Vámonos pues. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Tenemos aquí. Lo que son, es una taza de harina de arroz. Ahí hay 5 onzas. Lo que son 150 gramos. De harina. Como 145 por ahí así son. Y tenemos 2 huevos. Tenemos aquí 28 gramos de queso en polvo bien. Del saladito. Vainilla al gusto. Tenemos un cuartito de leche de taza. Ya sea 118 mililitros. Tenemos aquí 55 gramos de mantequilla. Tenemos 5 gramos de royal. Y tenemos aquí un cuartito de azúcar. Ya sea 2 onzas o 55 gramos. Y vainilla al gusto. Entonces vamos a agregar aquí todos nuestros ingredientes. Aquí es la licuadora. Así miren. El queso también. La vainilla. Los huevos. Es bien poquito pero. Espero que salgan. Esta pesadilla no salen muy altas. Son chaparritas. Ok. Vamos entonces aquí a. A conectar nuestra licuadora. Ok. Vamos a dar un poquito de. Para que no se nos quede así muy. En la orilla. Porque en la orilla se ve como que si. Hay un poquito ahí. Ahí está. Y queda bien suavecita. Bueno. Pues entonces lo quitamos. Y vamos a agregarlo. Este es nuestro molde. Este es nuestro molde. Miren esta. Este es nuestro molde. No le vamos a poner mucho. Porque es poquito. Ok. A cada moldecito. Es poquito nomás. Podría haberle puesto capasillo. Pero. Quiero sacarlo solo así. Esta. Recuerden que sale bien. Sale delgadita. No sale alta ni gruesa. Y con ese poquito. Y con ese poquito. Tenemos ahí. Miren. Que alcance para la familia. Con poquito. Ok. Ok. Entonces vamos a cocinarlo. Entonces vamos a cocinarlo. A 350. A 370 grados parenken. O ya sea. A 190 grados centígrados. Por unos. 25 a 30 minutos. Vamos a poner su. Su conjolí. Porque esta. De por si lleva conjolí. También. Como ven. Vamos entonces al horno. A ver como nos queda. Ok amiguitos. Miren. Ahí están nuestras quesadillas de arroz. Miren. Que deliciosas. Miren. 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 Que riquísimas. Deliciosas. Y poquito. Y en licuadora. Muchas gracias amiguitos. Ok amiguitos. Miren. Nuestras quesadillas de arroz. Deliciosas. Miren. Riquísimas. Miren. Riquísimas. Riquísimas. Miren. Amiguitos. Dios les bendiga. y hasta la próxima, bendiciones, gracias